y bien grabado bueno esto ya está listo aquí las voces para darle caña in situ ya polaco dice así sé que si bueno no me lo discutas porque poca gente en la que se involucra aquí a la primera cambio te ejecutan y yo partiendo puertas como en casas ocupa te la juegan por un poco de viruta juguete roto el entorno ni sin muta te hacen la cuca la vaca loca la escena en quiebra ecos de mierda son como putas pocos se gastan un pavo después levantan el rack casi nadie invierte en lo musical más fácil busca quien trabaje gratis y quejarse por no salir de la capi a tocar todos hablando mierda por detrás pero nadie hace por hacer las paces mi cabeza un panzer trazando nuevas rutas no es marketing de alcance es corazón y sangre yo solo mantengo vivo mis sueños lejos de esos percances intacto flow sureño recuerdos de pequeño plazoleta y leño partiendo los altavoces de los decibelios hago que la polacoteca avance empecé con un micro en mi cuarto ya no es como antes dicen que me ven en lo alto y yo echando la alarma pa' atrás pa' no despertarme son huevos y ganas de superarse si yo puedo tú puedes hacer que las cosas cambien me siento con el poder de ayudarte haciendo almuerzo con las críticas de haters mejor que empiecen a acostumbrarse o acabarán en la planta salud mental del balme gritando y esto no es harlem estoy destapando la cultura como en feigues aquí todos te darán clases de vida pero en su día a día no son sus letras la mayoría mentira lloraré de alegría el día que se caigan las caretas el sonido de antes y el polaco de ahora vaya locura pasan los años y se evaporan tres desde mi último disco vuelvo más fuerte partiendo meniscos en mi sinagoga estaba aturdío y medio blandengue que después de todos los palos me costó hacerme fuerte verme de frente ser consciente no cagarla convertirme en alguien decente que difícil encontrar personas con valores que te lloren porque aquí la mayoría te jode intereses efímeros y follamos y mañana no hablamos me llaman hermanos hasta estando enemistados dime que no ya lo vi my bro y no es que el ladrón crea que son de su condición es que el cabrón siempre sale alzando la voz impune de tos menos del reloj de dios a esto dudo ya que encontremos vacunas la epidemia está dentro del corazón te confunden para que nos des ni una mientras cada vez te haces más mayor y el ser colectivo lo somos todos el pensamiento conjunto no lo decido yo solo sumo hincando los codos cada frase que escribo forma parte de mi destino nadie piensa en general que hay más arriba los pensamientos enclaustrados en el primer nivel si das un paso atrás tocarás las manillas donde estamos todos y saborearán la miel como si de una red se tratase somos arañas trabajando como hormigas pero es mejor hacer el cafre y que no se desarrolle tu capacidad inventiva por eso lo contrario nunca se incentiva hacemos uso de los malos hábitos mientras todos los mares llenos de plástico y tos con un pito en la boca creyéndose árbitro te enseñan a ser jueces la forma fácil de controlar la sociedad tienes que ser muy ágil te juzgan los amigos hasta los desconocidos comportamientos de nazis como si tuvieran un martillo en la mano con el poder de convicción para juzgar llano y norte los polos están girados nadie es capaz de ver más allá la trama de que funcione sin que dirijan la anarquía camuflada en democracia no hay libertad solo te quieren con prisa que le saquen la misa y te vayas sin dar la gracia ¡Ah! ¡Ah!